Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión un video relacionado con Transformers y ahora vamos a continuación a ver más imágenes de Transformers Masterpiece MP55 Nightbird Shadow y bueno, como sabemos, esto también es un anticipo de cómo será este personaje en Transformers Rise of the Beats que se estrena aquí, originalmente se iba a estrenar este año 2022, pero finalmente a causa de la pandemia se va a estrenar el año siguiente o sea, 2023 y bueno, sin más que decir, vamos a ver las imágenes, bueno, acá podemos ver hasta Nightbird Shadow en primer plano en modo robot y acá podemos verla en modo robot haciendo una pose de batalla y podemos ver que tiene una espada de Energon en su mano bueno, y acá podemos verla en su modo vehículo precisamente dentro de su plástico de envase y acá podemos verla en modo robot también en primer plano, pero teniendo en su mano izquierda un disco de estrella y acá podemos verla con sus otras espadas de Energon precisamente también haciendo una pose de batalla bueno, y acá podemos verla como si estuviera enjaulada precisamente en una... parece que se está recreando una escena aquí, no estoy seguro bueno, y acá podemos verla en su modo alter, acá podemos ver parte de la parte... perdón ¿dónde me quedé? acá, bueno, acá podemos verla... acá podemos verla... acá podemos ver en parte la parte frontal de su empaque, de su caja podemos ver aquí el modo vehículo de esta Nightbird, que como sabemos es un automóvil Cybertroniano similar al de Arsi, recordemos que es la archienemiga de Arsi precisamente bueno, y acá podemos verla sosteniendo una pistola en su mano derecha y acá podemos verla en su base pedestal con dos espadas en sus manos bueno, y acá podemos verla sin mascarilla precisamente teniendo boca y bueno, y esas eran todas las imágenes que quería mostrarles y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao y bueno, estamos acabando de ver la parte se aproxima del listop AstraZeneca